K, Z, W, en fin, hay muchos modelos de teléfonos que Sony Ericsson pone a nuestra disposición. Te invito a que me acompañes a conocer más cerca estos teléfonos. Existen cerca de 34 modelos diferentes que la compañía clasifica en 6 familias celulares, las cuales van desde la versión más básica con funciones para hablar y mandar mensajes sobre pantalla a color, hasta la versión más completa con conexión Wi-Fi, diseño, estilo y características de un smartphone. Ya ni sé, por tal motivo en Compuguiar decidimos hacerle un review a nuestro estilo y podemos encontrar algunas características que te pueden ayudar a decidirte por los nuevos modelos de Sony Ericsson. Cada familia se caracteriza por una letra y características diferentes. Si eres un usuario no tan dependiente del celular, la recomendación es utilizar los celulares de las series J y K, que maneja funciones sencillas para las personas que no requieren muchas aplicaciones y que no se preocupan por la moda. Ahora que si te interesa es usar el teléfono sin tener que bloquear el teclado, te recomendamos los celulares de la familia Z, ya que son Climshel o tipo Folder e incluyen cámara fotográfica. Si lo que necesitas es traer tu oficina móvil para revisar continuamente tus correos, puedes elegir la familia P y M, los cuales son teléfonos inteligentes o smartphones. Esta línea de teléfonos con tecnología táctil incluye sistema operativo Symbian, conexión wireless, juegos en tercera dimensión, cámara fotográfica que también captura video. Por otro lado, si eres de los fanáticos que a todo momento capturan fotos del recuerdo, puedes elegir la línea K, que pertenece a la familia Cybershop. La característica principal de esta serie es la calidad de imagen que logra al capturar momentos inolvidables, gracias a su resolución y a su flash integrado. Pero si te interesa el estilo y la moda, te puedes sorprender de la línea S y T, que cambian de colores de acuerdo con las estaciones del año y las horas del día. El color de la pantalla cambia y se adecua dependiendo de la hora y la fecha del año, como por ejemplo, en Año Nuevo coloca en la pantalla fuegos artificiales, en verano colores más llamativos y en invierno más fríos y colores oscuros. Ya por último, la línea Workman es ideal si te gusta la música, ya que integra características poco comunes como reproductor MP3, su gran sonido, almacenamiento expandible, cámara fotográfica y de video, y además se presenta en opciones slider y clamshell. También recuerda que cuenta con tecnología que responde a movimientos para cambio de canciones y aplicaciones deportivas. Las ventajas que tienen los modelos son económicos y hay gran variedad de modelos y colores, además de que evolucionan día con día, como por ejemplo, en Diciembre saldrán 6 nuevos modelos, de los cuales unos incluyen temas del equipo de fútbol de Chivas y otros de la selección mexicana. Algunas de las ventajas que encontramos es que ciertas aplicaciones son muy costosas, lo que eleva el precio con los operadores de servicio telefónico, además de que solamente están disponibles por medio de Telcel y de Movistar. Y recuerda, Sony Ericsson tiene un celular de acuerdo a tus necesidades, desde el más básico hasta el más completo. Espero este review te haya servido de mucho. Nos vemos en el siguiente review de CopuGyaTV.